Hola, ¿qué tal? Esta tarde nos acompaña Ana Méndez, Directora General de Museos y Patrimonio de la Sede Culta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Wilbert, ¿qué tal? Muchas gracias. Nos viene a hablar sobre las actividades del Día Internacional de los Pueblos Indígenas aquí en Yucatán. ¿Qué nos espera para estos días? Bueno, antes de platicar un poco de las actividades, pues creo que para dar un poco de contexto a tu público, que todos los años, el 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es un día que desde 1982 se establece a partir de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que se reúne precisamente para hablar sobre las poblaciones indígenas y los derechos que tienen. Entonces, bueno, cada año hay una temática distinta. Este año es sobre las lenguas indígenas, que coincide además con el 2019, que fue declarado también por la UNESCO el Año Internacional de las Lenguas Maternas. Y entonces, bueno, en ese sentido es un poco esta necesidad de preservar las lenguas, revitalizarlas y promoverlas. En el mundo hay más de 5.000 pueblos distintos, en 90 países, o sea, pueblos indígenas, hablando más de 7.000 lenguas en todo el mundo. Esto constituye como 370 millones de personas, alrededor del 5% de la población mundial, pero, bueno, a pesar de eso, representan también el 15% de las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables en el mundo, en cuanto también a pobreza. Y bueno, la Secretaría de la Cultura y las Artes, para conmemorar el día, el 2019 como el Año de las Lenguas Maternas, y el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues tenemos unas actividades programadas, ¿no?, en las cuales también invitamos al público a asistir. Una de las actividades es una mesa panel que se llama Pueblo Maya y los Medios de Comunicación, que se va a llevar a cabo en el Museo de Arte Popular de Yucatán, en el Barrio de la Mejorada, que se intenciona como una reflexión, como una mesa de diálogo para reflexionar en torno a la presencia del pueblo maya y la lengua maya en los medios de comunicación, sus fortalezas, debilidades y toda la oportunidad que hay y que falta todavía por explorar, ¿no?, en los medios de comunicación. Esta actividad se va a transmitir en vivo por Facebook Live, en la página del Museo de Arte Popular de Yucatán, en la página de Chilambalam, y también en Radio Shepet y Radio Yuyum. Esto va a durar de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Y, bueno, ahí van a estar moderando César Cancanulli, participan Alberto Vázquez, Radio Shepet, Miguel May, José Ikshek y Bernardo Kamal Itza. Bueno, es una actividad de reflexión, ¿no?, por respecto... Exacto, es un poco también como que está puesta en valor de qué es lo que está sucediendo, con el pueblo maya en Yucatán, en cuanto a los medios, ¿no?, su presencia en los medios de comunicación, lo mismo que la lengua maya. Y es también, pues, en torno a esta cuestión de la valorización y hacerla más presente. Igual es un atractivo turístico para los turistas que vienen de otros lugares. Claro, escuchar la lengua maya siempre es algo, o sea, es un idioma muy sonoro, muy bello, y yo creo que sí, sí es de interés. Bueno, además que en el Museo de Arte Popular de Yucatán pueden visitar la sala permanente, que es sobre arte popular de todo México. Entonces, pues, también hay varios de estas comunidades indígenas del país que están representadas a través de sus manifestaciones artísticas en el museo. Y vuelva a hablar de las actividades en el Gran Museo Maya. Sí, en el Gran Museo del Mundo Maya vamos a tener el maratón de lectura en lengua maya, con micrófono abierto, en la sala de lectura, civil tan, que quiere decir palabra escrita. Y, bueno, vamos a iniciar, digamos, esta actividad, este maratón, primero con un recorrido en la sala permanente que se llama De la Lengua a la Imaginación. Es un recorrido corto de media hora que es gratuito, abierto a todo el público y después se va a pasar a una práctica de la lengua maya, ¿no? Es donde se puede conocer frases y palabras útiles para poder comunicarse en Yucatán. Y yo creo que esto va a ser muy divertido, digamos, tanto para niños y como extranjeros o, bueno, los mismos locales que no dominamos bien la lengua maya. Y después de estas actividades, pues ya iniciamos de una a cuatro de la tarde con el maratón de lectura en lengua maya, con un micrófono abierto, que, bueno, aquí la gente, la idea es de que, bueno, va a haber escritores, diferentes personas maya hablantes que van a poder tomar un libro y van a poder recitar un poema, leer algunos párrafos de algún libro en lengua maya. También, claro, se puede enseñar a la gente, a los mismos visitantes que tomen un libro y se les va a estar también, pues, como que facilitando y ayudando a poder leer algunas palabras o frases completas en lengua maya. Esto tiene, obviamente, la intención de que la lengua maya se escuche durante todo el día en el museo, ¿no? Con el espacio de que esto, con la intención de que esto sea como que un espacio en el que los visitantes, tanto locales como extranjeros o foreños, escuchen la lengua como algo cotidiano, algo importante, parte de su visita al Gran Museo del Mundo Maya. ¿Los horarios? Los horarios. En el Museo de Arte Popular de Yucatán, bueno, la mesa panel va a estar de 11 de la mañana a 1 de la tarde, aunque el museo abre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y en el Gran Museo del Mundo Maya el museo abre de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde, pero las actividades van a ser a partir de mediodía hasta las 4 de la tarde. Para las personas que quieran asistir físicamente, ¿habrá un registro? ¿Habrá una forma de registrarse? No, es totalmente libre, o sea, como van llegando, o sea, que se puedan ir incorporando, digamos, estas diferentes actividades. ¿Algo que se agregar, maestra? Bueno, pues que los invitamos todavía, que seguimos en vacaciones, que visiten los museos, hay muchísimas actividades que hacer en familia, lo cual enriquece mucho, ¿no? Este tiempo que uno puede pasar, este tiempo de esparcimiento, pero además haciendo cosas que no solo aprendemos y conocemos de nuestra cultura, pero con la que nos divertimos y pasamos un tiempo muy ameno con nuestros familiares o nuestros amigos. Y, bueno, pues los invito a participar de estas actividades, de escucharlas por Facebook Live o alguna de las estaciones de radio que mencioné, o asistir a los espacios, a conocerlos, a vivirlos, y, bueno, y ser partícipes de estas actividades. Y, bueno, y hablando de esto, antes de que terminemos, que también, pues, valdría la pena mencionar, que todavía seguimos con las actividades del Gran Museo del Mundo Maya, las actividades del verano, en las que están desde también nueve a la mañana a la una de la tarde, donde también se les facilita un recorrido a los niños con sus padres, un recorrido temático, y el cual después pasan a la sala, al espacio creativo, Mejen Palal, a crear una actividad sobre el recorrido. Este tema de ahora es sobre el Popol Vuh, dioses, animales y seres fantásticos en el Popol Vuh. Entonces, están creando máscaras a partir de lo que conocen y lo que aprenden en el museo. Y también, ¿no?, los viernes estamos teniendo torneos distintos. Este viernes toca un torneo de juego de pelota, como reglamento, todo un poco a la usanza de los ancestros. Entonces, también, pues, puede ser muy divertido que, pues, asistan a pasar un día muy agradable. Bueno, hablando de ese tema, ¿cómo ha sido la afluencia en esas vacaciones? Pues, la afluencia ha sido magnífica en el Gran Museo del Mundo Maya. Hemos tenido, entre semana, alrededor de 700, 800 personas, visitantes. Obviamente, el fin de semana, este número asciende. Y, entonces, bueno, estamos muy contentos porque tanto nuestro espacio creativo está lleno, a tope. La sala de lectura, que, pues, la acabamos de abrir hace aproximadamente un mes. Ha tenido muchísimo éxito también. La gente, sí, es bellísimo pasar por ahí y ver que hay un papá leyéndole a un niño un libro. Los mismos turistas también se sientan a ojear los libros, a leerlos. Y, bueno, las salas están también, pues, llenas de vida. Este, pues, con nuestros visitantes, que, pues, a fin de cuentas, pues, para eso estamos, ¿no?, para los visitantes, que, pues, por eso existimos y para eso, ¿no?, para eso trabajamos. Excelente. Ana María Méndez, directora general de Museos y Patrimonios de la Sede Culta. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Wilper. Vamos a una pausa y regresamos para más información. Gracias.